Pero, pero, si este video llega a las mil vistas en menos de 24 horas Voy a subir mi presentación, completito ¿Por qué me estás enfocando? Primero era la imagen ¿Será que llegamos? Falta poco No, 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 no llegamos, no llegamos Pero las esperanzas no se pierden No, no, no se pierden Porque yo sé, yo sé que vamos a llegar a mil vistas en dos días Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Bueno, no, en la vida no hay que estar triste, no hay que estar triste, no, no Pongan, pongan el temita de Ozuna con la lisa, ¿no? Ahí está tu héroe La verdad estoy subiendo mi baile porque he visto mucho apoyo de ustedes No se ha llegado a mil vistas, no se ha llegado, no, pero, 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 he visto mucho apoyo de ustedes Han compartido, no, en serio, la verdad es un gran logro para mí, para ustedes, The Myths Las amo mucho, las amo Entonces, a continuación, les dejo el baile, el baile perrón El baile, el baile del asco Pero, pero, me divertí, bueno, no me divertí, hice el ridículo Pero yo, ahí, ahí tenía, por favor, señor producción, el baile No, 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 ese baile, no, ese baile, no, el otro, el, mi baile, mi baile, dice, ¿no? Ah, gracioso, ¿te crees, no? Gracioso, ¿te crees? Pon mi baile, pon mi baile ¿Como means que lo imagino a mí mi tabla Yo, ahí, 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 ahí hablo Y ahí, 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 ahí Mi baile, pon mi baile Garele, pon mi baile Joao, yo, ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!